Hola, mi gente, mi gente de Latinoamérica, de los demás países hispanohablantes, o simplemente la gente que quiere practicar el español, estoy aquí de vuelta, yo misma, Amanda Anderman, la guía de ustedes por las maravillas de la ciudad maravillosa, también conocida como Río de Janeiro. Y aquí estoy de vuelta para traer para ustedes el primer video de contenido, contenido mismo, de la serie Lugares de Río. Y como yo dije en el video de presentación, en esta serie yo voy siempre grabar, filmar, es decir, no, grabar, pues los videos en los lugares mismos. O si, ustedes deben estar preguntándose, pero Amanda, ¿qué lugar de Río es ese que yo nunca escuché hablar? Bueno, ahora estamos aquí en el barrio de Gloria, ¿ok? Y la principal referencia de este barrio, referencia turística, es decir, es aquella iglesita que está allá arriba, ¿se acuerdan de ella que yo ya les muestre en video de mi canal? Pues, entonces, y otra referencia interesante de este lugar es aquel palacio Ali, que hoy en día es una universidad de medicina que se llama Sousa Marques. Pero en este video yo no voy a hablar de ninguno de estos dos lugares. Yo voy a hablar de algo que está aquí bajo nuestros pies, bajo la tierra, que es el subtero. El subtero de río. Que aquí estamos en la estación Gloria, en una de las salidas o entradas, puede ser, cualquier de las dos, de la estación Gloria, que es esta aquí. Pues, y el motivo que yo estoy traiendo este video, que ustedes deben estar preguntándose, pero Amanda, ay, pero ¿para qué eso? ¿Qué cosa más aburrida? Yo ya sé, cualquiera uno sabe utilizar un subtero. Eso no es nada de otro planeta y todo eso. Pero ojo, mi gente, que hay muchos lugares en el mundo que, donde no hay subtero. Entonces, la gente viene aquí y siempre me pregunta, pero Amanda, ¿cómo es que yo utilizo el subtero? ¿Cómo yo hago? Ay, por Dios, yo tengo miedo del subtero. Ay, por Dios. Entonces, y uno de los propósitos de esta serie es precisamente sacar el miedo que la gente tiene de la ciudad de río. Y empezando por el subtero. Entonces, bueno, mi gente, el subtero en río, en primer lugar, es de todos los sistemas de transporte de río, es el sistema más fácil y más seguro de río. Y es tanto que nosotros guías siempre recomendamos que los turistas utilicen el subtero. Simplemente por eso, porque es más fácil. ¿Ok? Y ¿por qué yo digo eso? Bueno, ustedes pueden ver por ustedes mismos. Aquí yo voy a poner el mapa de Nueva York, que ustedes pueden ver. Y este segundo mapa aquí es el mapa de Londres. Este tercer mapa es el mapa de San Pablo. Bueno, pues, y ahora, para ustedes, mi gente, el mapa del subtero de río. ¿Ven cómo es sencillo? Dos líneas de subtero y dos estaciones. Y dos estaciones, perdón. Dos sentidos. Ay, por Dios. Y dos sentidos. ¿Ok? Siempre así, tranquilo, sencillo. ¿Ok? Y entonces, como ustedes pueden ver aquí en el mapa, la primera línea, la línea 1 del metro, va desde Jardín Oceánico hasta Uruguay. No, no es el país, es la estación. Y es otro, es otra broma que, que, que yo hacía con los turistas específicamente de español, que aquí nosotros, aquí en río ahora, nosotros logramos ir a Uruguay sin cruzar la frontera con la estación Uruguay de subtero. Y ustedes van a ver esto aquí, porque hay una estación de subtero en río que se llama Uruguay. En caso de ustedes quieren ir a esta estación y sacarle fotos y todo eso. ¿Ok? Y entonces, mi gente, bueno, y entonces la línea 2 de subtero va desde la estación Botafogo hasta la estación Pavuna. ¿Ok? Y durante la semana, es decir, de lunes a viernes, el cambio de línea puede ser hecho simplemente entre las dos líneas. No hay, no hay problema. Pero en los sábados y domingos, el cambio de línea solamente se puede hacer en la estación Estacio. ¿Ok? Y también, otra cosa importante es que el metro en río o el subtero no funciona 24 horas al día. Es decir, como está escrito allá, de lunes a viernes, y aquí ustedes pueden ver porque no hay en español, solo hay en portugués, en inglés escrito. Ustedes pueden ver cómo es en portugués. Entonces, de lunes a sábado, el subtero funciona de las 5 horas de la mañana hasta la medianoche y a los domingos y feriado, eso es igual, funciona de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Ok? Y no, el subtero de río no me está pagando nada para hacer este video. Ay, quisiera yo, pero no. Bueno, entonces, quién sabe, un día, quizá. Entonces, y bueno, y para cambiar de línea es simplemente quedarse en la estación cuando no es en el sábado o en el domingo y esperar que venga el próximo tren. Pero Amanda, ¿cómo vamos a saber cuál es el tren de cuál línea que está en la estación? ¿Hay una plataforma distinta para los trenes y tal? No, es en la misma plataforma. Pero uno puede saber porque hay una screen, tendré que decir en portugués porque me olvidé la palabra en español ahora, perdónenme, mi gente. Hay una screen que ustedes pueden ver aquí en la foto, en las estaciones que di a dónde está escrito cuál tren que está llegando ahora, cuál que va a venir, cuánto tiempo falta y todo eso, ¿ok? Y otra cosa, pero también al cambiar de línea en el sentido del jardín oceánico no es tan así difícil porque como la línea 2 va hasta Botafogo, en caso de ustedes estén en la línea 2 y quieran ir, por supuesto, por ejemplo, hasta Copacabana, hasta siquiera Campus, ustedes tendrán que salir del subter en Botafogo y tomar el próximo tren hasta Copacabana o que sea, ¿ok? Pero en el otro sentido, miren esto, que en la central las líneas cambian, las líneas se dividen. Entonces, ojo, para que ustedes cambien si es necesario antes de la central. Ay, por supuesto, entre la central y Botafogo, todas las estaciones son compartidas con las dos líneas, entonces si quieres ir de una estación a otra en este, en este, en este, entre estas estaciones las dos líneas sirven, ¿ok? Y entonces otra cosa que la gente me pregunta mucho es de las tarjetas de subter de río, las famosísimas tarjetas que son estas dos aquí, ups, estas dos aquí, pues, ay, por bien, en el video, en el video de inglés yo puse esta así, que fue lindo, pero entonces, eh, y eso es por qué, porque en río actualmente solamente, eh, solamente los, eh, solamente se acepta plata en el sistema de transporte, ok, en el bus, ok, y paréntesis muy importante, ya me iba, ya me iba olvidando que estamos en una pandemia, ¿verdad? Entonces, eh, en la estación de subter de río, otra regla que está, eh, está en práctica actualmente, es que es obligatorio utilizar marcaras en las, eh, adentro de las estaciones de subter y también adentro de los trenes, ok, entonces, un ratito por favor, ya me iba olvidando, mirais, Amanda, Amanda, o sea, eh, atención Amanda, pues, aquí está, ok, y entonces, ahora sí, estoy lista para, si yo, si yo, si yo, si yo, si yo quiero ir en el metro ahora, estoy lista, pues, y entonces, eh, ahora volviendo a las tarjetas, pues, y entonces las tarjetas, uno paga, uno tiene que pagar por estas tarjetas, entonces, en la primera, eh, carga de plata aquí, que se carga plata en estas tarjetas, en la primera carga de plata, de plata, será exigida, eh, una, una carga mínima, esto es porque incluye el precio de la tarjeta, entonces, esta tarjeta aquí, es la tarjeta giro, que, que solamente es, eh, se acepta en el metro, en el subter, en otro sistema de transporte, no, y la otra tarjeta es esta tarjeta aquí, que es el río cal, que, que se acepta en todos los sistemas de transporte de río, incluso se les pueden ver, los dibujitos aquí, de los sistemas de transporte, ok, y pero, ¿cómo se carga plata en esta, en estas tarjetas, Amanda? Bueno, ¿cómo se les pueden ver en la foto, aquí, eh, en las estaciones, hay máquinas, donde se pone la tarjeta adentro de la máquina, y se carga plata en la, en la tarjeta, y se puede cargar, o con plata, plata mismo, o con tarjetas de crédito o débito, no hay, eh, no hay, eh, eh, no hay problema, y no se apuren, que en la máquina hay la opción de, eh, de que las instrucciones vengan en español también, en inglés y español, ok, entonces se le pueden, pueden apretar, eh, ali, para que venga todo en español, para que se quede explicadito, y también otra, otra duda que, que los turistas tienen mucho, es de los cajas electrónicos para sacar plata, bueno, casi todas las estaciones en río, adentro de la, de la, de la estación, los tienen, estos cajas automáticos, de 24 horas, eh, y principalmente en los lugares así más turísticos, seguro que habrá, ok, eh, y entonces, por eso que nosotros recomendamos, eh, que ustedes vayan allá, en la estación del metro para sacar plata, y hasta porque en la estación del metro también hay muchos guardias, eh, vigilando la estación, entonces por eso es que es seguro hasta sacar plata allá adentro, entonces ustedes pueden quedarse tranquilos, eh, en lo que hace tocar a esto, ok, y entonces, después de la plata, que la plata esté cargada, ustedes van a otra máquina, ok, donde, donde, donde ustedes van a tocar simplemente, así, la tarjeta, no, no depositen la tarjeta, es para solamente tocar y utilizar de nuevo. Ah, y otro, y otra, y otra diferencia entre las, las, las tarjetas, es que, eh, 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 va, eh, algunos sistemas de transporte de río exigen, por uno de ellos es el, eh, el VLT, exige que cada persona tenga un río caro, entonces por ejemplo, si viene aquí una familia de cinco personas, tendrán que comprar cinco río caro, pero con el giro no hay este problema, pero aún así, aún que ustedes compren un río caro por persona, yo siempre recomiendo el río caro para los turistas, principalmente los turistas extranjeros, porque eso ya, 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 ya soluciona todo, aún que, ojo, porque algunas estaciones de, de, de río, no tienen las máquinas, como apareció en la foto aquí, no tienen las máquinas para cargar este, esta tarjeta aquí, ok, ojo con esto. Y ahora, para la parte que la gente, que más le gusta a la gente en mi canal, que es lo que toda la gente pide, y todo esto, pues, que es la historia, ¿verdad? Porque hasta el súper tiene historia, aunque en el súper en río, la historia es bien cortica, porque el súper en río empezó solamente en mil nueve setenta y nueve, setenta y nueve, precisamente, yo no, yo no, yo no dice errado, mil nueve setenta y nueve. Y entonces, eh, y entonces, eh, incluso aquí está una, una foto de las, eh, la construcción del metro, pero esta foto creo que es de mil nueve setenta y siete, ok. Y entonces, eh, otra curiosidad es que hasta mil nueve, mil nueve, nueve noventa y nueve, solamente, el metro solamente se extendía hasta, eh, 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 hasta Copacabana. Es decir, hasta Botafogo, no había metro en Copacabana. Miren ustedes. Y entonces, eh, la estación Caldear Arco Verde, que es la primera de Copacabana, pues, solamente, eh, eh, solamente empezó en, eh, en, eh, en este año, en mil novecientos noventa y nueve. Y, eh, y, y después de esto, eh, y después de esto, eh, y después de esto, en dos mil nueve, es que fue construida la estación, la estación General Osorio, y creo no ser eso o no, la extensión de General Osorio hasta, eh, Jardín Oceánico, que técnicamente en el inicio se llamó línea cuatro, pero en la práctica es una extensión, ok. Eh, eh, solamente empezó en dos mil dieciséis, justito para los Juegos Olímpicos, mi gente. Miren ustedes. Ay, pero deja que yo les cuente que la cosa no está fácil. Pues, entonces, mi gente, eso es todo para este video. Y espero que, 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 que les haya gustado este, este video. Y en caso que yo, que yo me haya olvidado de alguna cosa aquí en el video, no se apuden, porque como yo dije antes, en el metro hay guardias, hay, hay mucha gente que ustedes pueden preguntar, pedir informaciones y todo eso. Entonces, cuando ustedes estén aquí, no se apuren. Pero, ah, antes que, que yo me olvide, en el carnaval, sobre el horario del metro que yo, que, que yo les muestre allí. En el carnaval, y en el año nuevo, y en la noche de año nuevo, eh, el metro funciona en horarios un poco distintos, que lo llaman de operación especial. Por ejemplo, en el, en el, en el año, en la noche de año nuevo, el, eh, el metro funciona la noche entera. Ok, entonces, ahora sí, de verdad, es esto, es esto, mi gente. Y les veo en el próximo video, o en el próximo lugar de río. Chao.